Hola Guanajuato, estas son las cuatro más importantes del día. 1. Autoridades estatales encabezaron la entrega de 144 viviendas en el conjunto habitacional Villas de San Juan en la Ciudad de León, proyecto donde se invirtieron más de 40 millones de pesos. Para el gobierno del estado, uno de los principales objetivos es generar condiciones para que las familias tengan acceso a vivienda digna en condiciones de comodidad y un entorno favorable. Para ello, se llevan a cabo estrategias como el mejoramiento de la vivienda para la población en situación vulnerable, el acceso a una casa de calidad y el fomento a la vivienda sustentable. 2. Con la participación de funcionarios del gobierno del estado, se llevó a cabo la primera sesión de trabajo de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales en Formato Virtual. Esta asociación fue creada para lograr un desarrollo sostenible estatal, regional y nacional a través de la estrecha colaboración entre gobierno y sociedad. 3. El Comité Estatal de Seguridad en Salud anunció que se mantiene el nivel de alerta en Guanajuato ante la propagación de COVID-19 en los 46 municipios del estado. Aunque hay días que disminuyen los contagios y fallecimientos, la Secretaría de Salud exhortó a la población a que no se confíe y que continúe y refuerce las medidas como el lavado de manos, el uso de cubrebocas y evitar salir. 4. Autoridades estatales y municipales entregaron el camino que conecta a las comunidades de Morisquillas y El Lindero en el municipio de Doctor Mora. Esta vía, cuya inversión fue de casi 11 millones de pesos, facilitará el acceso a las localidades e impulsará el desarrollo agropecuario de la región. Estas fueron las cuatro de hoy. Recuerda compartir la grandeza de Guanajuato usando el hashtag HolaGTO. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!